Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Ser lo parecido y andar solo en busca de un nuevo amor Que te desugiere y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue buscando en otro el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie, ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Contra de colores, dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contra de colores a tu tía gris En robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte maricial y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infeliz Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Ya no llores más por un amor Que maldiente otro ando y juguendo El amor se va y otro llegará Contra que no la vas subiendo No pasarás más la vida solita, sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Contra en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo amor sincero, amor del bueno Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rackin Ken White La realeza Pina Tú sabes que los de nosotros distintos Pino Pino Rackin Ken White Mambo Kings Los Reyes Pina Records La un río de amores Pina 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 Gracias por ver el video